¡Hola! Estoy con Xavi Alonso, jugador del Real Madrid. Alguien que ha ganado, entre otras cosas, Copa de Europa, Eurocopa, Mundial. Tienes más títulos que la duquesa de Alba ya, ¿eh, Xavi? Bueno, me gustaría tener algunos que tiene ella, ¿no? Pero bueno, la verdad es que contento y estoy orgullosa. ¿Te gustaría ser duque o algo de eso? No, 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 no. Está hablando de otras cosas. Hemos tirado de Meroteca y te tengo que comentar el patadón de John. ¿Ese momento cómo lo recuerdas? ¿Tú crees que en realidad te quería dar una patada? Pues fue involuntario, sin duda que yo cuando lo vi en la tele me impresionó mucho más de lo que... en el campo mismo. Sí que me dolió tanto que me crujió todo, la cadera, la espalda y todo. Pero bueno, era la final, no podía dejar de jugar ese partido. Vamos a pasar de un momento, entre comillas, violento, a un momento muy romántico. Tu beso con Gerard. ¡Ay, qué bonito! Espero que me digas que lo has celebrado mejor otras veces. Bueno, fue el calentón momento, digamos. Pero bueno, nada, yo creo que fue algo, una anécdota graciosa. Me vino él, no sé de dónde sacó ese... Que quede claro que fue él. Esa atracción, pero bueno, yo respondí. ¿Te darías otro con Gerard o con algún compañero más? No, fue espontáneo, o sea que esas cosas no se preparan. Me voy a otra imagen que tengo yo en la retina, además muy cercana, que es en la celebración del Mundial. En el momento vestuario, cuando baja la reina a felicitaros. ¿Nadie le pudo avisar a Puyol para que apareciera vestido en ese momento? Ah, sí, pues no, no me había quedado, pero bueno, sí que se debe haber puesto una camiseta, pero bueno, yo creo que habíamos ganado el Mundial, podríamos haber hecho casi lo que queríamos. Ahí en el vestuario, que es nuestra zona, además. ¿Cómo le llamáis? Puyi. Puyi. ¿No dijisteis, oye, Puyi, un poquito de...? Bueno, sí, hicimos las bromas, sobre todo porque vimos que salió en todas partes, más que nada por eso, pero yo en el momento ni me di cuenta. ¿Y la cara de la reina cuál fue? Puyi está muy fuerte, pero no sé, no sé qué diría la reina, no me acuerdo. Y yo recuerdo una imagen tuya de Discord, en la que sales muy vestido y muy guapo. ¿Tú harías unas fotos así como tu compañero Cristiano Ronaldo, o es quizá demasiada poca ropa? No, yo creo que él lo puede hacer, no sé si lo haría yo. Tú te ves mejor con algo más de ropa, a lo mejor, ¿no? Bueno, a él le queda bien, digamos. Xavi Hernández le dijo a Cristina Pedroche que si ganabais tu compañero Xavi, igual ibais al programa. De momento no tenemos sitio para 23, pero yo qué sé, los que estáis aquí en Madrid, igual algún día os podéis acercar. Igual algún día, sí. ¿Tú hoy nos podrías mandar un mensaje por el Twitter, no sé lo que hicisteis? Bueno, primero os tengo que seguir, o sea que luego ya lo veré. Si dices algo, di que te ha encantado la entrevista, que yo me porto muy bien contigo. Eso sin duda. ¿Vale? Vale. Gracias, Xavi. Gracias. Gracias. Gracias.